Me ponen velas, rézalo al sartén. Esto es una grieta que está rota, la lápida. Se abrió una grieta, una grieta es algo así. Hay personas que miran fijamente a esa grieta y pueden ver más allá. Sobre todo, cuando pidamos el deseo, tenemos que salir hacia allí y no mirar nunca hacia atrás. Si se cumple el deseo, hay que volver al sartén y traerle un regalo.